... Muy buenos días. En nuestro programa concierto de hoy les ofrecemos la actuación... ...de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española... ...bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez. ...interpretando las obras de Borsak, Carnaval Obertura Opus 92... ...y el concierto en sí menor Opus 104 para violonchelo y orquesta... ...con la actuación del solista Michislav Rostropovich... ...quien al finalizar el programa nos obsequiará... ...con la interpretación de Zarabanda de Johann Sebastian Bach. El Carnaval Obertura Opus 92 es una obra escrita... ...dentro de la forma tradicional de poema sinfónico... ...con la influencia de Lich, manteniendo esa dualidad de romanticismo... ...tan propias del maestro bohemio. De una riqueza instrumental magníficamente manejada por Borsak... ...pertenece al ciclo sobre naturaleza, vida y amor... ...cuyo título genérico fue Conciertos Oberturas. La cuerda canta merodiosamente mientras el clima de danza crece... ...irrumpiendo el arpa y clarinete en un pasaje poético... ...finalizando la obra con una reexposición del tema inicial... ...expuesto con más frío en esta ocasión. Con ustedes, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española... ...bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez... ...interpretando el Carnaval Obertura Opus 92. ¡Gracias! 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 Después del Carnaval Obertura Hopus 92 de Borsac, les ofrecemos de este mismo compositor el concierto en sí menor Opus 104 para violonchelo y orquesta, con la actuación del solista Mitzlav Rostropovich. Este concierto está considerado como el más perfecto de los tres que escribió Borsak. Con un clima típicamente bohemio, su música, como la mayoría de sus composiciones, es puramente nacionalista. La orquestación es rica y apasionada, mostrando esos contrastes entre los pasajes líricos y melancólicos junto a los fuertes y exuberantes. Dividida en los tres movimientos habituales, sólo en el final se emplea toda la orquesta, aun cuando en ningún momento hace sombra al solista. Comienza con un pasaje lleno de alegría que va disminuyendo para dar entrada al cello. Continuando con un adallo que pasa de la tranquilidad al dramatismo para finalizar con un rondó, donde los temas se suceden entre la orquesta y el cello, que a su vez dialoga con las flautas, oboes y clarinetes, pasando de la vivacidad a una majestuosa grandiosidad. Con ustedes el concierto en sí menor Opus 104 para cello y orquesta de Borsak, en versión de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, en dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez y la colaboración del solista Michláv Rostropovich. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 presentado y dirigido por Leonard Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena y cuyo primer programa está integrado por la obertura del Festival Académico y la Serenata número 2 en Sol Mayor. Hasta entonces, muy buenos días. CC por Antarctica Films Argentina